¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, estamos aquí con el maestro Vegeta Y bueno amigos, pues deja tu me gusta si te gustan los videos de Dragon Ball Xenoverse 2 para traerles más contenido Ya que hay poco, hay muy poco contenido ya, se está acabando el juego, pero hay muchas cosas de Dragon Ball y vienen los DLC, los DLC Vamos allá con la primer prueba que Vegeta nos tiene preparada y nos va a enseñar el cañón garlic Vamos a ver que tan útil podría ser, realmente no tengo mucha esperanza en Vegeta como entrenador, no sé por qué, no sé si sea el único Pero siento que a Vegeta lo tratan muy mal en el Xenoverse, siento que lo dejan muy abajo del nivel del Super Saiyan Blue que tiene Goku Por ejemplo, o Golden Freezer, lo dejan muy abajo, es muy fácil, si tú pones a pelear a Vegeta contra Goku, pierde por mucho Vegeta por alguna razón Pero bueno, tenemos aquí a Vegeta y vamos a lanzarle el cañón garlic Que parece, no lo sé, es como cualquier Kamehameha Solo que dice que carga mucho más rápido Entonces puede que haga el mismo daño que un Kamehameha, pero que cargue más rápido, esa sería como que la ventaja Yo creo que si vale la pena, como cualquier Kamehameha Vale la pena este cañón garlic, posiblemente puedas utilizar la teletransportación con él Cuando estás transformado en Super Saiyan 3, no estoy seguro, pero podría pasar Oye, pero Vegeta nunca se pudo transformar en Super Saiyan 3, Sergio Sí, pero eso no importa Pobre Vegeta, ¿no? Siempre lo tratan un poquito mal Vamos a ver, siempre es sabio repasar lo básico, pero no descuides el progreso Basta de charla, ¿cuál es tu...? Bueno, entrenemos, dice Vamos a ver qué me dice aquí Y me va a enseñar el rompedoro final ¿Cuál es este ataque? Realmente no tengo idea, pero necesitas dos barritas de aquí Eso sí que lo sé Así que vamos a ver qué nos dice Vegeta Yo creo que Vegeta tiene algo preparado para nosotros No olviden que en estos días voy a estar trayendo algún contenido extra de Dragon Ball De otros juegos que seguramente les van a gustar mucho Como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Este pequeño mod que es muy bueno Tiene la historia muy bien hecha Y bueno, tenemos aquí... Ah, ok Creo que no requiere dos barras de aquí, me equivoqué yo Fue un pequeño error, pero lo único que no me gusta es esta técnica Es como que... O sí... No, no, sí requiere una barra nada más de aquí Es como la técnica... Bueno, no... Las bolitas esas supongo que no persiguen Así que se tiene que hacer de muy de cerca esto Tienes que hacer esta técnica muy de cerca para sacarle el mayor provecho Yo diría que es buena Yo diría que sí podrías usarla incluso en el online No sería una táctica maestra Pero pues sería algo divertido, ¿no? Algo para enseñarte con tu rival Y luego si se te pone... Si él tiene un Majin Buu gordo Puede que sea muy efectivo, ¿eh? Puede que sí Para sorprender a alguien Sí, utilízalo Yo te lo recomiendo Es una técnica rápida Esta técnica rápida seguro que les va a gustar a la hora del online Pero no es algo que te va a asegurar la victoria Eso sí Hay técnicas que sí te aseguran cierta... Pues cierta ventaja, ¿no? Como los contraataques, el contraataque congelante La táctica de... Pues de las rompeguardias del... ¿Cómo se llama? El rayo de la... De Bills No me acuerdo cómo se llama el rayo de Bills El de la furia Furia del dios de la destrucción se llama Ese te da mucha ventaja Hay muchos ataques que te dan ventaja el cambio Si lo sabes utilizar Este no Pero sin duda parece bastante útil Así que sí lo recomiendo Para el online Porque es rápido Y porque... Pues sí Para variarle un poquito de los ataques Que todo el tiempo utilizan en el online Vamos a ver qué nos depara el destino con Vegeta Vegeta como que sí es un buen entrenador Pero no me gusta cómo lo tratan En serio Parece una burla Ok, mira Vamos a hacer esta pequeña misión Mucha gente me ha preguntado Cómo hacer esto de Yancha Y es que no hay razón De repente te sale Supongo que hay más posibilidades Si haces esto en la tarde noche Si haces misiones en la tarde noche Ya sea misiones secundarias Si batallas online O si estás haciendo misiones de maestro Lo mejor es hacerlo en la tarde noche Ya que a veces Yancha te va a llamar Para que vengas Y hagas esta misión Recuerden que hay un logro Que te pide que hagas ciertas misiones de Yancha No recuerdo cuántas Si 10 o 15 misiones de estas Y al final Pues solo tienes que ir a recoger las piedras Ok, vamos a enseñarles Lo único que tienen que hacer Es buscar todas las piedritas Por ejemplo esta Aquí hay una Tienen que encontrar Ay no ¿Tú para qué me hablas? Bueno Parece que es hasta complicado Atrapar las malditas piedritas Pero no Ahí ya tenemos la primer piedrita Es sencillo No es sencillo Ahí creo que hay otra piedrita Tenemos la segunda piedrita Con esto se hace un logro Yo así es como completé casi el 100% No sé No sé qué me hace falta Yo me faltaba como uno o dos logros Para terminar el 100% De los logros de Dragon Ball Sinoverse 2 Pero al final me dio flojera Lo que me hace falta es algo muy sencillo No sé exactamente qué Pero creo que me hace falta algo muy sencillo Y ya completé al 100% de los logros No me he dedicado a eso Si no obviamente ya lo hubiera logrado He estado distraído con muchos otros juegos Pero pues aquí estamos amigos Mostrándoles cómo encontrar las piedritas Simplemente vayan por todo el lugar Encontrando los brillitos Y listo Ya van a tener todo esto Les digo Ay no No es que en serio Si Vegeta Muchos ya sabrán que es uno de mis personajes preferidos Y el hecho de que Goku Super Saiyan Blue Sea tan exageradamente fuerte Y a Vegeta lo dejen tan abajo Siendo que prácticamente tienen el mismo nivel Si molesta un poquito Pero bueno Vamos a seguir con nuestro maestro Vegeta Entregando aquí la misión a Yancha A ver que nos da 10 medallas TP Y ya es todo No esperen la gran recompensa Porque si Yancha es como que un poco tacaño Pero bueno Vamos con Vegeta Y continuamos haciendo las misiones A ver amigos Vamos a ver Qué tan útil es esto Vegeta ya está ahí esperando Vean ya tiene una luta nueva A ver Está sabrosa un poco Vamos a ver qué nos depara el destino Ahora El golpe de estello No recuerdo cuál es el golpe de estello Pero creo que es algo útil Me parece que es ese que como tipo telestransportación Que lanza un golpe muy llamativo a la vista Pero no muy útil a la hora de combatir Vamos a ver si es ese No lo sé Ok No, no es ese No es ese Genera un estallido que proyecta Ok Creo entender cómo O sea Vamos a enseñarles aquí Primero utilicé la técnica esa Ok Creo que para esto Pues le voy a tener que romper la guardia Porque parece ser que no es muy útil A distancia este ataque Así que le voy a romper la guardia Y lo voy a hacer así Oh madre mía Willy Lo he hecho demasiado rápido No me imaginé que fuera a ser tan rápido Así que ni modo Este no les puedo decir Si es útil o no Porque no me dio tiempo De revisar la técnica Y no lo pude Pues averiguar Ustedes ahí en los comentarios Díganle a la gente Si creen que es útil este ataque No me dio tiempo de analizarlo No pensé que fuera a acabar tan rápido la misión Siendo que se supone es la penúltima misión de maestro Debería ser un poco más complicada Vamos a ver qué nos dice Vegeta Ah Nappa y Raditz ya no son suficientemente fuertes Algo así dijo No alcancé a leer Y la última técnica Que supongo debe de ser muy efectiva Es el destello final Y gasta 400 puntos de aquí O sea 4 barras Para que me entiendan Madre mía Willy Veremos qué es lo que hace falta aquí Vamos a ver Si es un buen ataque Pues lo voy a recomendar obviamente Entonces vamos a ver Qué es lo que nos depara el destino de Vegeta Ok me gusta más ese traje que está arriba Que el traje que traigo en este momento No me gusta mucho este traje negro Prefiero el casual Eso es yo amigos Esto es tarde No debería estar grabando hasta ahora Pero pues obviamente Me gusta hacer videos Así que los hago Y tenemos aquí el destello final que falló Ridículo que haya fallado ¿no? De momento me doy cuenta de que si es bueno Es un ataque para que cuando tú le rompas la guardia a alguien Obviamente Pues lo aniquiles Aquí vamos a ver si le puedo dar Y otra vez no le di Ok Creo que debo de bajar aquí Lo mejor Para hacer esta táctica Es pegarla desde abajo No lo recomiendo tanto Entonces este ataque Al menos hacerlo mejor De lo que yo lo hago Es bastante rápido Así que hay que ver exactamente Donde lo tienes que tirar Está bueno amigos Está bueno el ataque Si lo recomiendo Pero solo tienen que fijarse En que punto deben de hacerlo Quita bastante Y es muy bueno Necesita cuatro barras De aquí Es lo único Pero quita lo suficiente Yo diría que Diez de ocho No No así no Verdad Ocho de diez Perdón Bueno amigos Nos vemos Hasta luego Espero les haya gustado Este pequeño video De Vegeta maestro No olvides comentar Cualquier es que sea El siguiente maestro Que analicemos Vegeta pues Es muy buen maestro Hubo muchas técnicas útiles De hecho Solo creo que una No fue útil Las demás Si son un poco útiles Así que bueno Pues digamos que si Que si vale la pena Que tengas a Vegeta Como maestro Nos vemos Hasta luego Cuídate Un abrazo No olvides dejar tu me gusta Suscribirte Y prepárate Que más tarde Llega más Modo historia De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Hasta la próxima Bye